La Casa Corazón Mazunte es un lugar ecológico, con aseo seco, que ofrece wifi gratuita y solar y room. Se encuentra en el centro de Mazunte. La playa Rinconcito está a 200 metros. El alojamiento incluye la ropa de cama. La Casa Corazón Mazunte se encuentra a 300 metros de la playa de Mazunte. El aeropuerto de Bahías de Huatulco queda a 34 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com